Música Buenas chavales, que tal estáis, soy CamfiorGamer y tenemos aquí otro vídeo de Pokémon GO Bueno, empezamos el año muy bien, tenemos nuevas misiones de enero 2020 Que os la voy a mostrar ya, y bueno, también recordad que la plaza ahora sale de investigación especial El séptimo sello, vale, con Rayo Hielo y Canto Helado, vale, los dos ataques, que es el ataque Legacy Y recordad que salí Shiny y esta noche empieza un nuevo evento, vale, que es el Ecclesionatón Que meten pues a Gurper, Shiny, Congorrito, Emgo Boredos y demás Pero bueno, vamos a lo importante que es este vídeo, misiones de enero 2020, allá vamos Bueno, aquí tenemos las misiones que serían, gana 5 corazones con tu compañero, Staller que tiene forma Shiny Que le suena a un huevo, que puede ser Exegut, que le suena a 5 gosh, que puede ser Chansey Luego, captura 3 Pokémon de tipo normal de agua o de hielo Es Digon, que no tiene Shiny porque sería Syl, que es la primera evolución Captura un Pokémon de tipo Dragon, Dratini, que tiene forma Shiny Captura 5 Pokémon potenciados por el tiempo atmosférico Poliwag, que tiene forma Shiny Y Bulpix Realiza 5 tiros buenos Voltor, en estos no han cambiado prácticamente ninguno, excepto el Staller Realiza 3 tiros excelentes, seguidos el Arbitar con forma Shiny Combate en una incursión, es Winox, que tiene forma Shiny Al igual que gana 5 incursiones, que es Ardacity con forma Shiny Luego, combate con tanto entrenador 3 veces Sheldr, que tiene también su forma Shiny Combate en un gimnasio 5 veces, Machop, igual con su forma Shiny Gana 3 combates en un gimnasio Jinx, que no tiene forma Shiny, este no, ¿vale? Entra que más Pokémon, ¿vale? Glali, ¿vale? Esta es una mision que cambia, ¿vale? Igual que la siguiente, transfiere 3 Pokémon, que es un Lota, que este sí que tiene forma Shiny Estas dos no me gustan mucho, porque Lota ya la tenemos, mucha gente la tiene por el evento que hubo Y no tienen, el otro no tiene forma Shiny Así que no, la verdad es que, siendo sincero, no me gusta mucho esta modificación Seguimos Toma una fotografía de tu compañero, que es Snobber Que tiene forma Shiny Que le suena 3 huevos, que es Magmar Que le suena 7 huevos, Bulp y Salora con forma Shiny Captura 5 Pokémon de tipo Fuego Da Snobber O sea, perdón, Snorum O sea, que es un poco raro, porque es de Fuego Y sale uno de hielo Snorum, que tiene forma Shiny Captura 10 Pokémon Magikara, que tiene forma Shiny Que este sí que igual Realiza 5 tiros geniales Curvos seguidos Espinda, que tiene forma Shiny Y es la forma número 7 Realiza 3 tiros geniales seguidos Onix, que tiene forma Shiny Realiza 3 tiros geniales Pues Gasly Lilipup y Anorith Que tiene los 3 forma Shiny Ganaba una incursión de nivel 3 Kabuto U o Manite Los dos tienen forma Shiny Derrota a un recluta del Team Go Rocket Snitcher, que tiene forma Shiny Ganaba un combate en un gimnasio Pues los iniciales Bulbasur, Chamander o Squirtle Los tres tienen forma Shiny Combate en un gimnasio Aparece Monkey Creo que también está Makuita Creo que este no lo han cambiado Sería Monkey y Makuita en principio Usa un ataque cargado super efectivo Siete veces en un combate de gimnasio Electaboot Envía de regalos amigos Sería Clamper Y luego, evoluciona un Pokémon Puede ser el nuevo Pokémon De Yellow, Kuchom O Eevee Que tiene forma Shiny Y luego, pues da más poder Cinco veces a un Pokémon Sería Bulbasur Charmander o Squirtle Los principales de la primera generación Sinceramente Bueno, no me gustan mucho Las misiones que hay Hay algunas que no están mal Por ejemplo, la de Snorun Que es un Pokémon Que sí que queremos todos los Shinies O Sheldrake Que es difícil Pero nos han quitado mucho Las que tienen forma Shiny Y nos han puesto estos Pero bueno, sinceramente No me gustan mucho A ver si los modifican Porque ha habido mejores misiones Hace tiempo Que han sido mejores que estas Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Os haya servido Deja tu like Y suscríbete Que me hace mucha falta Campanita siempre Para no te pierdas nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo chavales Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!